Hoy no maldigo mi suerte, hoy no maldigo tu amor Solo maldigo a mi vida, porque me sobra el valor Para sacarme esta espina, que me ha clavado tu amor Seguir contigo es inútil, si no me supiste amar Ya no te sigo agarrando, ya me cansé de llorar Voy a tirarme a los vicios, para poderte olvidar Pedir mi amor y mi vida, sin que pudiera pesar Que fueras carta jugada, que no se debe apostar Por eso cuando ganaste, te fuiste sin regresar Por eso ya que te marchas, no pienses en regresar Me voy por otros senderos, a ver si puedo encontrar Los brazos de otros que eres, para poderte olvidar Pedir mi amor y mi vida, sin que pudiera pesar Que fueras carta jugada, que no se debe apostar Por eso cuando ganaste, te fuiste sin regresar